Me regalaste un nuevo amor y en tu lugar quedó una flor Una muñeca transparente como el aire Con tu magnífica traición me liberaste el corazón Y en donde estabas tú, ahora está mi nuevo amor Y me manda mensajes románticos dulces y me llama en la noche antes de acostarse Y me dice te amo, te extraño, es alguien con un buen carácter Y me besa en la frente, en la boca, en el cuello y me cela sin moderación Y le creo a tú eres X, ella me hace vibrar cada vez que la veo, cada vez que la veo Me regalaste un nuevo amor y en tu lugar quedó una flor Una muñeca transparente como el aire Con tu magnífica traición me liberaste el corazón Y en donde estabas tú, ahora está mi nuevo amor Y me manda mensajes románticos dulces y me llama en la noche antes de acostarse Y me dice te amo, te extraño, es alguien con un buen carácter Y me besa en la frente, en la boca, en el cuello y me cela sin moderación Y le creo a tú eres X, ella me hace vibrar cada vez que la veo Y me manda mensajes románticos dulces y me llama en la noche antes de acostarse Y me dice te amo, te extraño, es alguien con un buen carácter Y me besa en la frente, en la boca, en el cuello y me cela sin moderación Y le creo ahora tú eres X, ella me hace vibrar cada vez que la veo Cada vez que la veo Chao Chao